Es la primera vez en la historia que GSEF ha organizado un foro de este tipo. Tuvimos el foro más presente, más concurrido de economía social en el mundo, el foro global de GSEF. Estamos ante un encuentro virtual gracias afortunadamente a las nuevas tecnologías que nos permiten reunirnos, intercambiar experiencias y avances para salir cuanto antes de esta crisis. Nosotros sabemos que esta transformación es necesaria desde hace mucho. Mientras mayores sean los desafíos que enfrentamos, mayor será necesaria la solidaridad para encontrar la solución. Y en este sentido las organizaciones de la economía social tienen y seguirán teniendo un papel importante en el desarrollo local y en la cohesión social. Con el poder de nuestras comunidades y la economía social y solidaria, podemos construir un futuro mejor. Creo que estamos en el tiempo de generar el modelo económico y social que tiene como obsesión, que tiene como brújula, pero tiene como pasos de todos los días la construcción de la fraternidad. La Alianza Cooperativa Internacional está integrada por 315 organizaciones, con presencia en más de 110 países, que en el mundo existen aproximadamente unos 3 millones de cooperativas, con más de 1.200 millones de miembros asociados. Lo que ha hecho la OCDE durante años ha sido ayudar a los creadores de políticas a fortalecer su ecosistema para que cuenten con más organizaciones de economía social y solidaria. Pero si entendemos mejor la economía social y solidaria, los gobiernos estarán mejor posicionados para crear un entorno propicio que fortalezca al mundo en desarrollo. Para mí eso es lo más potente, es transformar el gobierno. Transformar el gobierno para que entienda y se conecte con las necesidades ciudadanas. El COVID-19 mostró que ningún país, ningún pueblo, ningún gobierno, por poderoso que sea, puede enfrentar solo los desafíos existenciales de la humanidad. Para mí, gracias a la economía social, vamos a tener gobiernos locales más fuertes. También, tomando en cuenta la realidad económica y social actual y la crisis, la economía social y solidaria más que nunca se ha convertido en un actor crucial. Si queremos que la economía social y solidaria sea un mecanismo para resolver los desafíos globales, no podemos solamente conformarnos con actuar a nivel local. Sabemos que las organizaciones de economía social y solidaria pueden ayudar a enfrentar las crisis porque promueven modelos económicos sostenibles e inclusivos. Estoy todavía más seguro que la economía social y solidaria tiene que estar en todo, en todo tipo de actividad económica y social, y tiene que ser para todos y para todas. Para mí, la principal contribución de la economía social es que se les da confianza a los ciudadanos y gracias a la presencia de los ciudadanos, la acción económica vuelve una búsqueda del bien común. La economía social y solidaria debe ser clave para poner a los seres humanos como prioridad. Ahora el punto es, ¿qué debemos hacer para cambiar la forma en que nos desarrollamos? El objetivo no es solo que el desarrollo llegue a todos, es cambiar la forma en que nos desarrollamos. Si no, el planeta no alcanza, es así de simple. El papel de la economía social y solidaria de inspirar y de transformar se basa en la capacidad de las organizaciones dentro de la economía social y solidaria de innovar, de experimentar. Es momento de que la economía social y solidaria sea parte de las estrategias nacionales y que no quede relegado. Ese es el desafío que tenemos enfrente, llevar los objetivos de desarrollo sostenible al plano local y demostrar que el camino para hacerlo es la economía social. Y que con eso podamos llegar a un plan de acción de economía solidaria que es parte de lo que estamos desarrollando ahorita en un proceso de co-creación. ¿Qué necesitan las organizaciones de economía social para cumplir estos papeles, estos roles tan importantes? Bueno, en primer lugar se necesita más visibilidad, se necesita más conciencia y se necesita un cambio educativo y cultural. No solamente se trata de visibilidad dentro de nuestro círculo convencional, de nuestras propias burbujas. Tenemos que salir, ir más allá. No le debemos predicar a los que ya están convencidos. Debemos seguir hablando con personas fuera de nuestra esfera. Que la economía social y solidaria siempre ha sido un mecanismo para enfrentar grandes desafíos. Realmente motiva mucho escucharlos a ustedes y ver que 27 países miembros de la Unión Europea han incluido la economía social y solidaria como parte de sus estrategias nacionales. No se puede trabajar de manera aislada. Todos tenemos que colaborar creando el entorno y la comunidad necesaria. Uniendo y creando esas alianzas para el desarrollo sostenible con base local pero con mirada global estaremos muy preparados para enfrentar no solo los desafíos presentes sino aquellos que se nos presenten también en el futuro. Economía social y solidaria tiene muchas soluciones que compartir. Tiene muchas propuestas valiosas que el mundo necesita escuchar. Por lo tanto aquí no termina algo sino que empieza. Empieza una preparación para un nuevo evento, para una nueva forma. Pudimos compartir visiones, estrategias y con eso podremos diseñar un mejor futuro. Y recordar que la economía social y solidaria no es solamente una ambulancia que va recogiendo los heridos que van dejando otros modelos sino que es el modelo más adecuado para que todos nos cuidemos y para que cuidemos el planeta. Y empoderar a los ciudadanos para que se hagan arquitectos de su propio futuro. La economía social y solidaria siempre ha partido desde lo local pero estos ejemplos creo que deben compartirse. Si se comparten estas historias de éxito podremos ir más allá. Buscando vincular visiones de regiones diversas del mundo sobre la economía social y solidaria. Pero sobre todo ha contribuido a lograr uno de los principales objetivos que nos planteamos para esta edición. Visibilizar los avances y retos de la economía social y solidaria en la región de América Latina. Hemos hecho presente el poder de la colectividad y la solidaridad. Más de 100 países participantes, más de 163.000 personas alcanzadas, 7.800 personas de los cinco continentes dialogando sobre el presente y futuro de la economía social. Seguimos y seguiremos trabajando juntos para hacer posibles nuestros sueños. Individualismo y solidaridad son dos valores que van a estar en pelea, que van a estar en lucha en esta crisis. Depende de nosotros que triunfe la solidaridad. Efectivamente, los que estamos aquí, estamos unidos para que triunfe la solidaridad.